7.45 y le contamos que a pocos días de este fin de semana, que para algunos de ustedes será largo, el CEN de Carabineros van a presentar una campaña a fin de prevenir accidentes automovilísticos que estén asociados al consumo de alcohol. Queremos conocer más detalles sobre este tema, para eso vamos a saludar a Beatriz Apur. ¿Cómo estás Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estás Paola? Muy buenos días, muy buenos días también Germán. En el estudio partimos este lunes con energía, sin duda porque se asoma el feriado el día jueves. Es sin duda algo muy agradable para nosotros, pero que muchas veces para las autoridades termina siendo un fuerte dolor de cabeza, tomando en cuenta que son fechas donde aumentan los accidentes de tránsito y muchas veces esos accidentes son por ingesta irresponsable de alcohol, no solamente por parte de los conductores, sino que también por parte de los peatones. Es por ese motivo que el CEN de Carabineros está realizando una campaña para prevenir. Queremos conocer más detalles y es por eso que nos encontramos con su directora, Paulina Saavedra, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Directora, primero preguntarle por esta campaña. Vemos que atrás está la ambulancia que el fin de semana santo nos tuvo operativas. La ambulancia famosa. Sí. Perdón. Mira, estamos, como decías tú, con mucha energía y muy contentos en conjunto con Carabineros lanzando una campaña que ayuda a prevenir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. Esta campaña, esta actividad se está replicando en las 15 regiones del país. Hoy día están todos nuestros funcionarios de senda desplegados a lo largo y ancho del país, entregando volantes, entregando información, trabajando con los alcoteres preventivos, de tal manera de poder cooperar al cambio cultural necesario para poder lograr nuestra meta, que es que estos accidentes dejen de ocurrir. Ahora, directora, usted hace algunos días atrás señaló que la campaña Cero Alcohol era un programa deficiente. ¿En qué se encuentra ese programa en este minuto? Mira, ese programa se encuentra en proceso de integración de los ejes preventivos. Nosotros vamos a adicionar a estos operativos que realizamos en conjunto con Carabineros actividades con la comunidad, con los jóvenes, con los jóvenes vulnerables, en los espacios de carrete. Queremos trabajar con los municipios, de tal manera que los municipios nos ayuden a fiscalizar el consumo, perdón, la venta de alcohol a menores, y también para que ellos tomen las decisiones correctas a la hora de otorgar o no patentes municipales. El problema del alcohol es un problema a nivel mundial. Está asociado a más de 60 causas de muerte evitables, no solo a los accidentes de tránsito. Por lo tanto, es de preocupación de nuestro gobierno permanentemente, y como Senda estamos todo el año realizando actividades de prevención. Ahora, respecto a esta ambulancia que está mostrando nuestra camarógrafo, y que sin duda fue tal vez el eje de la polémica el fin de semana santo, ¿se encuentran operativas en este feriado? Mira, tal como estaba programado, la ambulancia se encuentra operativa, logró subsanar algunas deficiencias técnicas que tenía, y está en condiciones de apoyar la labor de carabineros en la región metropolitana y en la región de Higgins. Esperamos a la brevedad contar con una ambulancia operativa en cada una de las regiones. Ahora, ¿esta ambulancia qué es lo que tiene? Esta ambulancia es como cualquier ambulancia, la única diferencia es que está habilitado como laboratorio móvil, donde se pueden tomar muestras de sangre para realizar las alcoholemias. Quien determina si se hace o no alcoholemia o cuando se realiza es carabinero. Nosotros prestamos un apoyo auxiliar a la gran labor que despliega carabineros los 365 días del año en todo el país. Perfecto. También nos encontramos con el coronel de la zona metropolitana, Víctor Cancino, a quien le agradecemos también. Coronel, las cifras del fin de semana santo no fueron positivas, 28 fallecidos. Preguntarle, ¿cómo va a actuar carabineros también? Porque, claro, feriado día jueves, pero sabemos que muchos se pidieron el viernes, los niños tampoco tienen clases, algunos. Bueno, efectivamente, como bien dice usted, hubo lamentablemente 28 fallecidos en accidentes de tránsito por distintas causas. Bueno, nuestro eje principal de prevención para esta contingencia de fin de semana largo es la integración, de integrar nuestros planes de contingencia. Y en el área del consumo de alcohol, por supuesto que estamos trabajando. Y hemos trabajado durante los 365 días del año. Carabineros permanentemente hace controles integrales. De hecho, una muestra, el año pasado se practicaron alrededor de 164.000 exámenes, controles de alcohol, de los cuales 11.600 conductores fueron detenidos y sacados de circulación. De la misma manera, conductores que iban bajo la influencia del alcohol, que fueron alrededor de 2.670. Y estos servicios se hicieron el año pasado también en conjunto con Senda. Se hicieron alrededor de 40.000 controles con Senda, y sacados de la circulación alrededor de 800 conductores, ya sea conduciendo en estado de veridad o conduciendo bajo la influencia del alcohol. Y por supuesto, este fin de semana vamos a continuar en esa misma línea. Porque nuestros servicios no tan solo están orientados al patrullaje, al control de rutas y carreteras, sino que también está asociado a una fiscalización real respecto a la ley de alcoholes. Porque creemos que la gente necesita un cambio de cultura. Aquí, por supuesto que todo tiene que ser perfectible a través del tiempo. Y tampoco basta con la prevención, tampoco basta con la fiscalización. Aquí la gente tiene que adoptar normas de autocuidado propiamente tal. Perfecto. Le agradecemos entonces, Coronel. Paola Germán, un llamado importante. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? A disfrutar de este feriado, para algunos, fin de semana muy largo. Disfrutar con responsabilidad. Así que también les mostramos parte de esta campaña, que lo decía la directora del Senda, a estar en todas las regiones de nuestro país. Sí, pues una muy buena iniciativa. Esperamos que el lunes próximo estemos dando algunas cifras, ojalá nulas en términos de fallecidos en accidentes. Muchas gracias, Beatriz, y nos vemos más ratito. Buenos días.